Bueno, pues no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, mi ordenador se ha vuelto loco, así que nada. Estamos aquí, a ver si derrotamos a estos, no derrotamos a estos, o qué hacemos. Vamos a matar a este, y es un marrón menos. Y ya está. Y con esta nos vamos a... Es que ya... nada. Me quedo aquí, lo más lejos posible. O es que me lo va a lanzar hacia mí. ¿Sabéis qué os digo? Vamos a usar esto. Para aprovechar el turno. Y ya está, por aprovechar el turno, chicos. No llega, no llega. Y sale aquí un pesado, tío. No me lo puedo creer, tiene que salir un pesado. Vale. 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 Vamos con Edge. Resistente a salpicadura. Me cago en todo lo que ha habido. Ahí ya está. Y con Edge por ahora vamos a ponernos aquí. Con la rabid. Nos vamos a subir. No, espera. Si eso uso los acelerones que tengo, ¿no? Vamos a usar los acelerones. Uno. Dos. No, tío. Me falta uno. Y tres. Me vengo aquí. Y me queda un... Este para cada... Me puedo dar a este. Y a este. Me dañe más. Vamos a quitarle esto a esos. Vale. Necesito con este. Vamos a darle salto. Vamos con Edge a quedarnos aquí. Nos activamos la descarga. El acelerón de descarga. Vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Y ya está. Vale. Pues no sé qué leche se ha pasado, tío. No sé qué leche se ha pasado. Se me ha... Bloqueado el ordenador. Se me ha cerrado el programa. Se me ha puesto toda la pantalla en blanco y tal. Y hemos tenido que terminar ahora. No sé qué leche se ha pasado. La verdad. Pero bueno. Ya está hecho. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Por aquí lo que hay es igual algún recuerdo o algo. ¿Cómo? Ponía gratuita. Ah, garantía gratuita. Vale. Pues voy a... Vamos a continuar. Por aquí puedo pasar. Tengo que darle desde abajo. Vale. Porque ahí no puedo. Y aquí... No tengo nada. Vale. Vamos a bajar por aquí. Puedo ir por ahí. Pero vamos a ir... A este. Si tuviéramos problemas en meseta para llevar el día. Encima ahora tenemos que ocuparnos de los... Camex. Podrías despachar al menos a 3 Camex. El valor inmobiliar en esta zona te ha caído demasiado. Vale. Esto es nuevo. Vale. Aquí hay unas escaleritas. Vale. Vale. ¿En serio? ¿Para nada? ¿Sólo para eso? Vale. Pues es tonta. Ahora. Al menos por ahora. Vale. Por ahora esto nada. Mierda. Me he caído. No quería caerme. Tenemos esa. Tenemos esta. A ver. Vale. No. No me interesa. Vale. Vamos a coger este objeto. Ya sabéis que yo normalmente me enfrento a las garras y todos. Así que vamos con ello. Pero quería coger primero el objeto. No vaya a ser que después de la partida se me... Se me trunque. Y me olvidé. Derrota. A dos enemigos. Vale. Estos eran... De descarga débiles. Vale. Pues vamos. Ah. Derrota a dos enemigos. Y este... De lodo. Vamos a ir a por el de arriba. A por los de arriba. Pero vamos. Vamos a cambiar. Vamos a darle el electro. Pero este no. A edge. En vez del de agua. Y vamos a darle el tóxico. Así. Perfecto. Y ahora sí vamos bien. Vale. Punto primero. Curación. Recuperamos la vida de edge. Vamos con edge. Aquí a saco. Activamos esto. Ya tenemos cuatro acelerones para darle. Bien. Y vamos a tener a uno ya sefini. Vamos con esto. Le damos por completo. Así que vamos a... Ay. Me queda un punto de acción solo. Este tiene menos vida. Vamos a esto. Garra salvaje. Que le va a sacar más que yo. 1900, eh. Ojito. Este es débil al lado, dijimos. Es derrotar a dos enemigos. Pues fácil y sencillo. Pues ya está. ¿Vale? Listo. Así se hace esto. Perfecto. Nivel 28, eh. Vamos bien, vamos bien. Aquí solo había esto, ¿verdad? Vale. Aquí solo hay esto. No parece que sea nada. Y... 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 No. Aquí no. ¿Por aquí puedo subir? No. Nivel 30. A mermar. Al mermago. Soy nivel 28. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y si no, pues nos vamos de la batalla y ya está. ¿Vale? 10 minutitos llevamos. Dale. No sé si podré subir el vídeo anterior. Me tocará hacer algo. Un rollo raro. Sobrevive. Uno. Dos. Este lo tengo que matar a muerte. Este lo tengo que matar a muerte. Este lo tengo que matar a muerte. Descarga. Descarga. Y descarga. Los pesados estos tengo que matarlos a muerte. Vamos a irnos hacia la esquina de la derecha. Tengo todo esto bien. Así que vamos allá. Tengo que llevar con... Con este arriba. Perfecto. Activamos el acelerón. Estos son muy pesados y quitan una barbaridad. Hay que tener mucho cuidado que no quiero saltar hacia abajo. Sin querer. Acelerón. Y me queda el último. Puedo disparar a este. Pero si no. También puedo. Vamos a... A ver. Este no le doy ni para atrás. Hay manera de darle. Pues este. Vamos a ver. Vamos a activar esto. Te vas por ahí. Vale. Le damos con esto. ¿Por qué? Bueno. Da igual. Le doy. Con este no puedo. Pues si con este no puedo. Le tenía que haber dado antes. Con este no puedo. Pues entonces. Me quedo tal que aquí. Y le doy a esto. Porque este lo voy a dejar aquí arriba. Es un poco garantía. Y con este. No llego a darle. No llego a darle. Acelerón. Me interesa. Golpearle. Voy a ir dañándole con esto. ¿Qué más me da? Esto ya ha perdido un poco de potencia. Entonces. Son 600. Lo que le quito. Tampoco es mucho. Lo voy a ir dejando por aquí. Este turno. ¿No lo ha golpeado? ¿Se acerca solo, tío? Qué vergüenza, ¿no? Desde aquí le doy un 0. No, desde aquí sí que le golpeo. Vamos a darle. Por si algún casual. Vamos a activarnos esto. No pueden subir por ahí. Vamos a activarnos esto. Me interesa más este. Dañar a este. No, tío. Se va a mover el otro. No, no se mueve. Vale. Uf. El daño de acelerón. Me interesa. Daño de acelerón. Tres del fuego. Les mato. No le mato. Pero si. Si le doy. Puede que le mate. Si no, el contraataque. Si me pongo aquí protegido. No le doy a ese. Si me pongo aquí. Vale. Me la juego. Voy a darle. Solo tengo una carga. Es que no me interesa. Para eso prefiero. Jugármela con esto. No le mato aún así. Pero le quemo. Le quemo. Y le quito un poquito más. Vale. El rabbit se queda muy expuesto. Para lo que salga ahí. Vale. Un gigantón de estos. No me llega. Vale. Acelerón. Acelerón. Y me meto por aquí. Y me protejo. No. Me protejo. Aquí. Con esta. No llego. Así que. Con edge. Le. Con edge. Es que no me interesa bajarme. Tío. No me interesa. Porque está ahí muy bien. Daño desde arriba. Voy dañando. Uff. Le golpeo desde aquí. Y se va a subir. Vamos a activarnos. El contragolpe. Por si no le llego a matar. Se mete. Vale. No. Y me lo tira abajo. Entonces el daño de contragolpe. Se va hacia abajo. Me vuelve a golpear. Me meto por aquí. Claro. Se ha vuelto a bajar. Pues, 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 pues. Vamos a saltar aquí. Acelerón. 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 Y me vuelvo. Me vuelvo a subir. Me quedo aquí. Hacemos curaciones. Y se vuelve a subir. No. No me interesa. Ese vuelve a subir. Y no le mato, tío. Pues nada. Me dejamos aquí. No quiero que me golpe dos veces. Buah. Me sale otro de estos. Va a ser duro esto, eh. Vamos, tío. Entrar, ¿no? Bueno. Si le mata a este. No le mata. A ver. Vamos a ver. Con Edge. Puedo dispararle. A este. Que se venga para aquí. A ver. Pues. Me va a fastidiar, eh. Porque si le ataco desde aquí. Vale, no. Vale. Me puedo esconder aquí. Me quedan tres turnos todavía, eh. Acelerón. Acelerón. Y me da a mí que esto va a ser un... Un salto de equipo, eh. Y a golpearle. Si se han entrado de estos grandullones y me quedo aquí. No pasa nada, ¿no? ¿Pueden subir ellos aquí? Yo creo que no. Con Rabbit Mario. Vamos a alejarnos un poquito. Me voy a quedar aquí. A ver si ellos pueden subir o no. Yo creo que no. Es que si nos quedamos aquí... No se baja. No se baja. No se baja. El doble acelerón a estos. Más el doble acelerón. No me dejan pasar. ¿En serio? ¿No puedo pasar? Me están bloqueando el... Ah, vale. Solteamos. Y nos vamos. Talga aquí. Vamos a ver. Puedo. Vamos a darle con este. Vamos a darle con este. Por poco que sea, me curo. Vamos a curarnos. O al final se me va el largo. Con este me quedo así. Y con esta... Vamos a probar. Y ya estaría. Con este no me la juego. Y listo. No pueden atacar. Vale, otro más de estos. Golpean aquí. Salpicadura. Nada. Héroes. Vale, se hace daño, eh. Es el último turno. Vamos a ponernos... Bien lejitos. Y por si... Llega a golpearme. Me quedo aquí. Vamos a activarnos esto. Y desde ahí me pueden dar. Con este vamos a curarnos... Otro poquito. Pasamos el turno. Pasamos el turno. Como esto, eh. Porque para encerrarme ahí arriba. Y que no me golpeen. Está muy mal. Si solo te salen bichos de estos. Batalla superada. Batallita superada. Nivel 28 y medio ya, prácticamente. A mermar... Al mermago. Vale, vamos a coger esto. Servirá. Un aspecto. No sé de qué arma. Aquí parece que no va a haber nada más. Desafío básico completado. Conectado. Vale. Eso falla vuestro. Porque yo lo había conectado antes. Y se pone ahora solo, eh. Vale. Pues chicos. Me he caído por ahí. Así que tengo que subir sí o sí por aquí. Vamos a darle a esto. Nada. Pues nada, chavales. Lo pienso... Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya servido. Que os haya divertido. Disculpad que sea en dos partes. Pero es que mi ordenador se ha volvido loco. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto. En este vídeo. No me falléis. Chau.